Listo, bueno, acá tenemos a Disney's Chip and Jail Rescue Rangers, jueguito de Capcom, ya, sacado para Nintendo, de 8 bits, año 90 me parece, basado en esta serie de dibujos animados de las artes de Chip and Jail que eran una especie de detectives, ¿verdad? serie que no me acuerdo haber visto mucho, pero sí recuerdo perfectamente este juego que lo jugaba en la época, también el Dark Tales, ya, bastante detenido el jueguito, ya, así que lo tenemos acá para poder disfrutar después de años, y vamos a empezar acá con Chip and Jail Rescue Rangers, tiene una secuela, acá elegimos un jugador, dos jugadores, se puede jugar en modo cooperativo, elegimos a Chip. Bueno, acá todo como somos unas ardillas, todo es gigante, weón. Los botones, bueno, saltamos, el botón de acción no hace nada, a no ser que yo agarre algo, lo tire, ¿cierto? Las cajas, bueno, las cajas las puedo agarrar y esconderme, entonces llega este weón, me toca y muere, no sé por qué muere, porque el weón toca la caja, ¿no? Bueno, salen flores, agarramos flores, con Select vemos el inventario, tenemos ocho flores, cero estrellas y dos vidas. Con diez estrellas me dan una vida, con cien flores me dan una vida también, pero la vida empieza a flotar, empieza a aparecer ahí en forma de estrella, ya, entonces, ahí, eh, uff, yo tengo que agarrarla porque voy a perder la vida. Ah, si no la agarro la pierdo, no es algo automático que me la vean. Típica etapa que al final tiene un jefecillo, hay un par que no tiene, ¿cierto? Y seguimos acá agarrando cajita, aquí Chip and Dale, Rescue Rangers, bueno, sale también una bellota, la bellota nos regenera toda la energía y hay botellas de energía que nos regenera un solo corazón. Acá estamos en los postes de la luma. Bueno, esta vejita nos hace impensibles por algunos segundos. Bastante útil, no sale mucho en el juego, creo que sale como dos o tres veces, pero está bueno. Entonces yo me oculto, uff, y muere, no sé por qué. Ya, entonces. Música bastante pegajosa, típica de los juegos de Capcom. Estos son bloques de cemento, estos no se pueden, eh... No se pueden tirar. O sea, no puedo ocultarme, o no tiene mucha... No los puedo tirar como a distancia, una wea así. Entonces, a ver, espérate, el ratón este. Creo que por acá sale una abeja, weona. Me parece. Ahí desaparece el ratón, Gonzalo, desapareció. Ahí está la abeja. Se agarraba esta florceta y nos vamos. Chucha. Uff, Dios mío. Ese perro desgraciado. Ya, entonces, estamos acá como en un laboratorio. Por acá tenemos tres corazones, son bastante cagados. No hay posibilidad de que... De poder, digamos, tener más de tres corazones, wea. Flor. Acá, bueno, para pasar tenemos que armar acá. Eh. Concentración, porque, de repente, es que no quiero perder y hace tiempo que no juego, entonces... No quiero hacer el ridículo. Bueno, un queso parece un mono, weón. Se come el queso y... Le pasa a romper la reja. Me encontramos al jefe, una especie de robot. Es una más rara que la chucha, ¿eh? Tiene unos cepillos, weón. Una ampolleta en la cabeza. La wea es rea, weón. Chucha. Le pegamos... Son como cinco veces, weón. Ay, cagó. Pasamos al primer jefecillo, can duck tails. O sea, duck tails. Chivandale. Rescue Rangers. Este es un bonus. Hay que ir. Esa caja en el medio siempre tiene... Alguna huevada, weón. Y... Casi siempre son vidas, weón. Yo tengo la suerte que aquí siempre agarraba las vidas. Bueno, acá aparecen unas de yotas, pero tenemos toda la energía, así que... No hay pa' qué... O sea, la agarramos tanto. Existen ahí. Aparecen, pero no son de utilidad en realidad. Toma con los arbolillos. Bueno, la secuela de este juego es básicamente lo mismo. No... Pero siempre me llamó la atención el... Este... Bueno, la secuela yo nunca la jugué en la época. La jugué en emulador. No tenía ni idea que existía. Bueno, llegamos rapidito, parece, al final. No nos han hecho mayor daño. Cero. Y llegamos al final. Así que el árbol. El búho. La misma mecánica, weón. Tira la pelota, weón. Nos tira unas plumas que no nos hacen daño, weón. O sea... Bueno, en este juego generalmente era súper fácil. Digamos, los jefes eran fáciles. Uno de repente se mandaba a cagar en la etapa. Entre medio. Entonces, vamos para arriba. Y siempre iba para arriba, acá. Abajo también se puede agarrar algo. Vamos entonces. Son ocho, nueve... Son ocho etapas, porque luego aparecen tres más. Bueno, estaba en la biblioteca acá. Bueno, acá aparecen unos canguros que no nos fastidian. Tirar unas... Unas pelotas, caché. Pelotas de tenis. Y para matarlo hay que... Pegarles dos veces, por favor. A veces es mejor esquivarlo, weón. Nos vamos entonces. Vamos a cagar a este huevo. A los dos huevos se fueron de caja, weón. Concha de tu madre. Vamos, entonces. Seguimos. A ver, agarremos flor. Tenemos 93. Nos faltan 7 flores. Y dos estrellitas, vamos. Ah, Dios mío, weón. O sea, es que siempre me costó esquivar a ese hueón. A mí me parece un hueón a... Un pajarraco, weón, que tira bomba, weón. Este hueón lo eliminamos, a ver. Igual aparecía. O sea, no aparecía, pero igual lo matamos. Ay, viste, agarré la... La flor número 7 y vivieron vivas. Y aparece una estrella flotando. Bueno, o sea, la puedo perder. Si no la agarro, la pierdo. Estrella oculta y varias... En varias partes del juego salen, otra vez. Salen cosas escondidas. O sea, no en las cajas, sino que uno salta en algún lugar y aparece una estrella. Acá aparece la abeja, me parece. Y nos vemos. Rajado acá. Chibandale Wars y Rangers. Jueguito de Nintendo. Pura nostalgia, weón. Bueno, esa botella nos llena solamente un corazón. Bueno, acá pasamos esta etapa que solamente no tiene jefe. Es solamente el recorrido. A ver, agarré más abajo. No, ahí está. Arriba la papa, weón. Uy, me está saliendo la vida, weón. Desgraciado. Bueno, seguimos. Vamos por el cuarto nivel y estamos... Bueno, todo gigante acá. Es como... Una mesa, tenemos un vaso... Es como un bar. Y estos ratones mecánicos que les da por saltar a los weones. Cache, no cachamos y... Cero nada, cero complicación. Cache el weón cuando agarra la manzana, weón. Le pesa tanto, weón, que transpira, weón. Va, yo tenía la idea que aquí tenía que hacer esto, weón. Hacer esto. En realidad no puedo pasar fácil. Este nos tira unas pelotas, weón. Y sale otro. Ahí está. Siempre son como dos. Este acá, weón. Y otro más, weón. Otro. Mira. Pero se van los weones, por lo menos. Bueno, acá, ¿de qué manera podemos pasar? Cerrando el agua. La llave del agua, acá. Uno, dos, tres. Seguimos acá. Uno, dos, tres. Bueno, este juego forma parte de varios títulos de Nintendo que fueron bastante entretenidos. Como ya mencionaba, el DuckTales. Está el DuckTales 2. Está la segunda parte de este juego. Darkwing Duck. De otra serie. Y ese juego sigue a espeluz. Y ese, o sea, no es espeluz, sino que... Tiene mayor dificultad que esto. Ya lo hicieron más difícil. Y ese juego es prácticamente un... Como un plagio de Megaman, weón. Que bueno, lo hizo Capcom también. Pero utilizaron... Mucho sonido de Megaman. O sea, como que lo hicieron rápido. Pero es un buen juego. Pero es súper... Uh. Pero es difícil el juego. Eso sí. Acá estamos en la cocina. Una joya, weón. Uh. No nos vayan a cagar. Uf. Bueno, recuperamos una energía. Bueno, acá tenemos todo. Jota, la abeja. Weón, le dio con aparecer. Weón. Vámonos. Por eso, ese juego, el Darkwing Duck. Tiene... Es súper parecido a Megaman en los sonidos. O sea, que... Cualquier persona que ha jugado a Megaman mucho. Juega ese juego y se da cuenta. O sea, los sonidos del mono. Cuando dispara. Cuando... Al caer, weón. Luego de haber saltado. Es muy similar. Pero es entretenido. Ese juego, Darkwing Duck. Tampoco me acuerdo de haber visto esa serie, weón. Pero... Capcom se agarró de la típica serie y lanzó un juego, weón. Darkwing Duck. El pato de alas oscuras, weón. Algo así. Vamos entonces... Por la otra etapita. La siguiente. Esto es como la juguetería, weón. Siempre me... Ahora que empieza la etapa me acuerdo perfecto la música, weón. Era súper pegajosa. Me acuerdo perfecto, weón. Y esta, weón, la jugué cuando tenía como 15 años, weón. Ya, más flores y a ver si la vida, viste. Y tenemos... Ocho vidas, bien. Más o menos bien de vidas. Vamos. Más flores y seguimos acá, rememorando este juego. Salió el año... Año noventa, weón, que vamos. Vamos. Ah, cresta, weón. Bueno, aquí hay algún... Alguna bellota, weón. Nada. Acá me consta esta parte porque los que estos weones se mueven para abajo, weón, y no puedo saltar, que no. Estrella. Cacha, eso es weón estirar la alfombra, weón. Ah, casi. Esta weón, weón. Como un pollo, weón. Ah, acá hay que estirar estas weón, weón. Si no, acá hay no eres pelota, weón. Esta ya está bien. Ah, ahora. Va, po... Uh, no, no era así, weón. Puta. Uno se olvida de este juego, weón. Ahí saltar con cuidado porque estas se weón ahí, weón, y toca y... Y uno caga. Bum, 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 bum. Ahora. Acá no sé si salieron estos canguros, weón, que tiran... Ah, no, eran de la otra etapa. Bueno, entonces saltamos acá esta caja, maldita que cobra vida. Toma. Estrella. La manzana. Nunca usé mucho esa weón de manzana. Más florcitas, cajitas, y agarramos esto y nos vamos al final de la etapa, me parece. Aparece un... Un robot. Un robot. O sea, cero dificultad. Mira. Hay que tirarle la pelota en la weón, por ahí. Vida de nuevo. Vida de nuevo. Ya, está viendo algo en el WhatsApp. WhatsApp. Vamos entonces por otra etapa más. Acá salía... Creo que en esta etapa sale el... Un jefe bastante maraco, weón. Que tiraba como unos rayos, weón, y era difícil de esquivar. Pero acá lo vamos a vencer. Vamos. Bueno, acá está un... Chibanja y el Rescue Rangers, la versión... Original del juego. Ah, porque tiene una secuela. Acá disfrutando de un juego antiguo. O sea, al final, para mí, los juegos antiguos son como de los mejores, weón. Independiente de que hoy en día aparecen... Hay muchos juegos que... Claro, la grasa sale en la gráfica. Pero... Yo creo que... Que se van en mucha gráfica la raja, weón. Pero al final el juego tampoco... Es tan entretenido, weón, no sé. Mi opinión. Lo he acostumbrado a estos juegos. Eran los juegos de mi época, weón. Juegos de mi época, weón. O sea, no estoy diciendo que... Que los juegos de hoy en día... Sean FOMES, pero... Más que nada es la gráfica lo que llama la atención, weón. No ofrecen muchas cosas nuevas, yo creo, weón. Es gráfica, weón. Es la gráfica lo que iba cambiando a lo largo de los años y va mejorando, weón. Estos juegos no... No son para afu, weón. Yo creo que muchas personas podrían jugar y costar entretenido. Claro, la gráfica es más arcaista, pero bueno. Pero vamos, entonces. Y mira. Por una vida perdí otra, weón. Y hacia, weón. Degraciado, pero... Recuperamos acá, weón. Ah, pero weón saltar. Pero, pero weón. Es que este weón me, 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 me... Oh, uh. Vamos a ver acá, po. ¿Alcanzaremos a agarrar la vida? Sí. Buenas. Vamos. La ventaja de la mente perdí una vida estúpidamente, pero bueno. No importa. Estamos aquí para rememorar este superjuego Capcom entretenido. Y vamos llegando al final de esta etapa. Espero no perder. No perder lo menos posible porque el jefe es bastante maracón. Acá perdí, weón. Buá, weón. Fuera pura. Fuera purón. Lo que pasa es que estaría... Ah, chau, weón. Está bueno. Porque si no perdía la vida, buá. La vida de... La vida. Perdía la vida que iba a agarrar. Pero perdía igual una vida. Escucha, las weas quedan en el... En el aire. Las bombas, weón. ¿Qué ha llegado? Una vida, weón. Al final igual saqué... Saqué alguna... De dónde saqué que podía seguir caminando por ahí, weón. Está aquí. Chucha, Max. Ah, dios mío, weón. Oh, oh, oh. Pero... Jesus. Ah, no, cagué. No. Me queda... Chupucha, me queda una... Ah, seguro que lo pasó así, buá. No, viste. No. Es que el weón tira los rayos y se acerca mucho, weón. No, viste. Ahí. Hay que tirárselo. Ah, eso. Cuando el weón... Se está alejando un poco. Entonces ahí... Deja de tirar esos rayos, weón. Bueno, igual la guerra muerta es bien en este juego. No sé. Ya, entonces. Salen estas pelotas cayendo. Ojo. Bueno, aprovechamos de agarrar alguna cajita. A ver si sale alguna sorpresa. Uy. Uh. Ay, el weón patea las cajas, weón. ¿Por qué nos vamos por arriba, weón? Uh, una bellota. A ver, no tengo todo. Uh, esta parte. Espérate. Esta, weón, es como megaban que... Donde aparecían las... Ah, pero por qué, weón. Che, su madre. Ah, no. Uf, ya. A ver, concentrémonos... Un poquito. A ver. Acá. Tiene que salir una, weón. No. Ah, Dios mío. No quiero cagar acá, weón. ¿Cómo era, weón? Ahí. Ahí. Vamos. Uh. Mira, perdí como tres vías, weón. Y me acuerdo que en la época yo lo pasaba al tiro, eso. No, no era difícil. Que ahora no me acordaba, weón. Bueno, hasta el segundo nivel que no tiene jefe, weón. Pero era súper difícil esa parte, weón. Pero sacamos hoy toda la etapa, saco. En una perdí porque elegí... A ver si abajo había algo, pero bueno. Pero estaba en el casino. Traga monedas, weón. Oh, oh, oh. Bueno, y seguimos sacando más vías bien. Esos monos tiran los sombreros, weón. Es como que anticiparse. Uh, vida, 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 vida. No. Ah, no. No, es que como que caché una estrella que estaba flotando. Sí, como que dije ya, de esto. Uy. Muchas monedas, eh, mira. O fichas. Son como fichas, weón. Fichas del casino. Bueno, seguimos acá avanzando. Y vamos. Próximo a terminar la primera parte del juego. Porque después el juego tiene tres etapas más, weón. Unos lagartos. Estos son como unos pareces jugadores futbol americanos, weón. ¿Qué sale acá? Bueno. ¿Casté que esa abeja, weón, sale re poco? La famosa abeja, weón. Que me hace invencible. Me aparece poquito, weón. Toma, weón. Pero aparece esta ucha maraca, weón. Maraca, weón. La deja maraca, la weón aquí. Que me trata de matar. Chiso. Ay, el weón para ti ese, weón, no me llega. Chico, weón. Y estos weón. Ah, hay que saltarlos, no, no. Y este weón. Nadie, nadie, abeja, weón. Cero. Chico, 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 madre. ¿Qué pasa hoy, weón? Tamparán. Mira, hoy sí me persigue esa abeja. Cucha su madre. ¿Mansana? Ahí, sí. Cacha vida Cacha que vengo en el verde Ah, chucha Delgado de mierda este Hay unas puntas ahí, wem Ojo Me queda un corazón Que tira el agua para acá, wem Y nos vamos Toma, cago Otra más, bien Bueno, supuestamente nos rescatamos a Gadget No es cierto Pero la verdad es que No tuve terminado acá, wem Nos vamos al espacio De nadie, we, baja de nuevo Y misteriosamente aparecen Tres etapas más Vamos, vamos, vamos Unos calamares, unos cangrejos, perdón Nos tiran una burbuja, wea Acá todos nos tratan de cagar Esta parece una wea escondida Un corazón O sea, estrella Siempre igual es bueno ir con una caja Porque uno no sabe con qué cresta se va a encontrar Acá me acuerdo que yo me he llevado uno de estos Lo voy a poner acá ¿Cuántas llevo? Trece Se me imagina esta wea que salía en el Mario En el Mario 2 En el Mario 2 salía un Una jaiba, wea Nos tiraba como una roca Y si, 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 si Y el maraco nos tiraba la roca, wea Y el mono se paraba en la roca y se iba por un ojo Pero que era maraco, wea Mira, wea Si el buen, lo ponen ahí, hasta aquí me caigo, wea No, este buen Vamos, vamos Bueno, agarramos hartas florcitas para seguir sacando más B Porque no quiero perder en esta wea, wea Así que game over, wea Ni cagarme Y se salta y desaparece ahí Que raro No me acuerdo que hay que matar acá, wea Que boss One up Buena Uf, chavo Ah, otra etapa más que no tiene jefe Otra vez Oye, puta que he sacado vida Que raro los colores de este nivel Son como del lavado Una tacita Dice que más anda acá Chip and tail rescue rangers Ah, no me acuerdo Lo que pasa es que ese wea Si yo le tiro uno de estos wea El maraco me lo devuelve Muera Muera Me desagüe Me desagüe esta wea Ahí caga Ahí caga ¿Y por qué ahí sí? Qué raro, ¿no? Viva Ya, po, guan Cuenta Dieciséis Ya, po, guan Cuenta que cuesta acá, po, guan Se me está tirando aire Uf 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 Pero Mire, de mierda Cacha wea Y esto El queso A ver si el weón Bueno, lo salto Alguien No me hace daño Ah, ratón Ratón Y la concha Es un lámpara, wea Vamos llegando ahí al final del juego Yo creo, ¿eh? Falta poquito Un poquito de este Chip and tail rescue rangers Yo subito bastante entretenido De De cap Conjunto Que yo, valga la redundancia Jugué en mi época De adolescencia Muy entretenido el juego Con mi amigo Javier Lo jugamos Chucha madre, wea Y lo jugábamos, creo que Cooperativo, bueno Obvio Mira, wea Llegué pero Para acá, wea Van acá al Bus Oh, este weón Se mataba así Y Se la tiró Al medio Para el lado Que no me caguí Ay, me caguí Es que hace el medio Para el lado Me tocó Ahí Acá 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 Me cago Uf, ya Nos queda la última Otra vez Otra vez Y Llegamos al final Del jueguito Acá Yo me acuerdo Lo que pasa es que Estaba viendo lo de los Save States Porque seguramente Voy a tener que ocupar uno No sé Igual Lo que pasa es que Acá se pone Se pone Re difícil Pero Vamos Vamos a ir Paso a paso Paso a paso Y ahí que había Podría haber Llegamos a lo negro A lo negro No es necesario Donde está la curva A lo negro Todavía Es pre-deforma Y ahí Saltamos Y Flores Es que Cachai que salen Esos monos Que eran como Sopapos Dos estrellas Esto es buena A ver Más hachas Me quería cagar Esa hueá Toma Uy Vamos Cachos unos gatos acá Esos son como unas cajas Vamos Vamos Llegando al final Pues acá en Dactails O sea Dactails Chivandel Dale con Dactails Acá bueno Acá bueno Desacteamos Igual me dio Estaba llegando Estaba llegando al final Todo de no Eso es lo que no me gusta Vamos Vamos a dar la guía Al jueguito Agarras el salino en dos estrellas Una Alcancé a agarrar Es que tengo que Pegar el salto Acá Mira Fuera Buen No un truco Pero un Una Recomendación Quedarse ahí nomás Pobuan Quedarse ahí Mayúscula Ya Grabé un save state Por si la mosca Porque no quiero empezar de nuevo Mira Vida ¿Cuánta hueá? 16 Es que el buen igual me da Va Los Oh Maraco Flora y estrellas Ah No Pobuan Al boss El boss No Ahora lo mató Era quedarse en el segundo cuadro Donde el buen tira el humo Como del puro Bueno y saludamos a Capge Esto es pura chachana nomás Que no me interesa mucho The Rescue Rangers End Ahí terminó el jueguito Jueguito bastante entretenido Chip and Dale Rescue Rangers Jueguito de 1990 Capcom Nintendo Lo jugué cuando era un adolescente No lo jugué desde esa época Y la verdad es que Me va a tardar un poco Pero no haberlo jugado durante tanto tiempo Lo quise rememorar Porque me gustan estos juegos Me gustan los juegos de Capcom Así que Aquí está terminado En la colección de superjueguitos antiguos El Disney Chip and Dale Rescue Rangers Así que Buenas noches Chau 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 Gracias.